Las periferias se construyen desde la confusión tanto espacial como social. La creación de clichés por promotoras al acecho de clase media burguesa impide al individuo de la periferia alcanzar su cultura específica en detrimento de utopías externas. Este ideal consumista, creado por el promotor al conectar el flamante automóvil, el ocio de barbacoa y golf y bloques de una modernidad ya extinguida, choca contra el individuo que trata de llegar a fin de mes, buscar empleo o ver el animal. De este modo se visibiliza la razón del conflicto, la brecha entre el habitante y el ambiente construido. La imposibilidad de materializar estos clichés conviene con la severa crítica estética a una periferia que rechaza las sensibilidades del lugar, el mestizaje y lo espontáneo en pos de una propaganda cínica y consumista. El proyecto This Way Brown es una praxis crítica a través de la docencia del proyecto arquitectónico, entendida mediante la conexión de tres actores, audiencia, ambiente y acción. Recorre tres etapas. Problematizar el cuerpo de lo real a través de tres líneas, exploración, narración y atlas, que convergen en una acción performativa crítica en relación con la complejidad del conflicto y las relaciones dinámicas del urbano, visibilizar el saber específico, desplazando la producción crítica al aula, desde donde crear una instalación efímera sobre el conocimiento, que sirva para extraer una serie de enunciados y, finalmente, construir un artefacto arquitectónico. La crítica a la periferia se formula, pues, mediante una representación cartográfica, una descripción específica de los actores y la construcción de un artefacto que debe estar al alcance económico del sujeto representado, introducir las habilidades propias del actor y poner en crisis el inmovilismo institucional del poder.